Dos supuestos miembros de la célula yihadista responsable por los ataques en Cataluña fueron encarcelados este martes mientras que un tercero fue liberado bajo supervisión judicial. El español Mohamed Oulichemlal, de 21 años, y el marroquí Dris Oukavir, de 27, permanecerán en prisión provisionalmente. El primero había pertenecido al grupo involucrado en la preparación de explosivos en una casa de Alcanar, al sureste de Barcelona. El segundo alquiló a su nombre la furgoneta que cobró 13 vidas al embestir a la multitud en las zonas de las Ramblas. El juez decidió dejar libre bajo control judicial a Mohamed Ayá, ya que no existe constancia de su participación, aunque sigue imputado sin acusación formal por ser el propietario del auto que su hermano menor de 19 años, usaría con otros cuatro hombres para cometer el segundo atentado en Cambrils. El magistrado también anunció que tomará tres días para decidir si libera a un cuarto sospechoso, Sal El Carby, que habría comprado boletos de avión para dos miembros de la célula.